Bueno, señores, la importancia de un buen olor en nuestro hogar no solo crea un ambiente agradable, sino que también puede influir positivamente en nuestro estado de ánimo y bienestar general. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestra querida Marjesca López, que eres decoradora, para enseñarnos algunas ideas. Buenos días, Marjesca, ¿cómo estás? Gracias por llenar de tanto olor. Y de vuelta a darles los mejores tips para nuestro hogar. Y hoy, como dijiste, pues la esencia, el olor. Cesarea, a ver, cierra un momento tus ojos y piensa un momento grato de tu vida con un olor exquisito. O cualquier olor. Hay muchos olores que me llevan a mi infancia y a momentos muy felices. Esa es la que vamos a lograr hoy. Sí, porque los olores definitivamente los recordamos y los traemos y son parte de nuestra historia. Entonces, ¿por qué no hacer que nuestros hogares, que es donde estamos día a día, huela divino y sea grato para un eterno recuerdo bonito, además? Fantástico. ¿Qué te parece si iniciamos con la primera propuesta? Vamos, vamos, vamos. Bueno, manos a la obra, Marjesca. Además que esto tiene, bueno, mucho color y olor. Adelante. Además, energéticamente vamos a utilizar materiales y elementos que no solo nos van a animar y alegrar lo que es la parte olfativa, sino también la parte de equilibrio. Vamos a empezar hoy con esto, Cesarea, que vas a amar, que es, vamos a hacer un aromatizador natural, con elementos naturales. Para esto yo he traído este, un frasco de vidrio con limones acá adentro, ¿sí? Voy a necesitar algo de la segunda mesa. Dime, dime, ¿qué necesitas? Las conchitas de limón. Ok. Vamos a hacer. Las conchitas de limón. Las conchitas de limón. Este va a ser el resultado. Exactamente. Ok, las conchitas de limón. ¿Algo más, Marjesca? Sí, vamos a necesitar la jarrita de agua. Ok, la jarrita de agua. Ok, vamos a ir armando. Tenemos el frasco de vidrio con los limones acá adentro. Esto lo podemos hacer del tamaño que querramos, ¿ok? En este caso yo lo traje de este tamaño porque quiero que se vea bien. Tenemos los limones cortados. Luego le vamos a colocar conchas de limón o conchas de naranja o ambas en este caso. Muy bien. Luego vamos a colocar, Cesarea, pásame. El potecito transparente chiquitico es este mismo. Aquí tenemos anís estrellado. Le vamos a colocar un puñito de anís estrellado. Entonces lo colocamos acá. Luego, Cesarea, en la cestita hay una canela. Pásame dos palitos de canela, por favor. Fantástico. Me encanta ayudarte porque siento que esa es una forma de aprender. Totalmente. Vamos a darte una más. Le colocamos los palitos de canela. Sí, esto lo consigues muy fácil en el supermercado. Y luego en el potecito, Cesarea de vidrio, tenemos menta natural. Y hierbabuena también. También puede funcionar hierbabuena. Entonces, agarramos unas ramitas y sencillamente las vamos a colocar acá adentro. Toda esta mezcla, ¿ok? Le vamos a agregar agua. Un poco de agua. No debemos llenarlo. Sencillamente vamos a colocar un poco menos de la mitad. Y esta mezcla la vamos a llevar a fuego, a que hierva, a fuego lento, que hierva unos 10 minutos, calentándola. Luego, con la olla tapada, la vamos a dejar que repose. Y esta mezcla la vamos a tapar y la vamos a dejar en nuestra cocina que se enfríe. Cuando esta mezcla se enfríe, Cesarea, yo necesito que tú huelas esto. A ver, este es el resultado. Este es el resultado. Luego de que hierve en nuestra cocina. De que luego hierva. ¡Oh, por Dios! ¡Qué divino, Maryesca! Este es el resultado. Espectacular. Esto huele divino. Esto lo podemos colocar en el baño. Sí, luego esta esencia. Permíteme ese aromatizado, exactamente. Luego, esto es un splash que podemos reutilizar de cualquier producto que tengamos en casa. Sencillamente vamos a introducir el líquido que nos salió de esta mezcla. Él ya va a tener un color como naranja, porque obviamente todos estos ingredientes se van a ir... Está toda la esencia. Totalmente. Lo colocamos acá. Y esto es un aromatizador natural que podemos rociar las almohadas de nuestro cuarto, podemos rociar el baño de visita, podemos rociar la sala, el comedor, absolutamente todo. Y esto es natural. Bueno, yo estoy enamorada de esta primera estación, Maryesca. Además, miren esta decoración. Tenemos ramitas de romero y de lavanda. Sí. Antes de irnos allá, Cesaria, yo te quiero mostrar algo que quiero aprovechar esto para colocar en la cocina. Fíjense esto. Yo coloco una cesta con lavanda. Esta lavanda es natural. Esta lavanda ya tiene olor. Si a esta lavanda le colocamos unas ramitas de romero que tenemos para cocinar en nuestros hogares, ya empezamos, yo quiero que tú expreses, Cesaria, los olores que esto va transmitiendo, va soltando a medida que yo voy manipulando todos estos elementos naturales. Espectacular. Si yo mezclo lavanda con romero y luego, para terminar, además algo visual que queda hermosísimo, con mucho olor, los limones picados por la mitad y le coloco limones a este arreglo, yo quiero que ustedes vean cómo, de manera natural, para decorar nuestra cocina, lo logramos. Miren esta belleza. Qué bello, qué bello. Martiesca, hay mucho por mostrar aún. Sí, vámonos a la segunda estación. Así que acompáñame, por favor, a esta segunda estación que tenemos acá. Me encanta. Esta segunda estación, yo me voy a traer esto porque lo vamos a utilizar, que lo acabamos de preparar. Y es, vamos a hacer estos saquitos de saché. Ok. Estos saquitos sirven para colocar en la gaveta donde tenemos nuestra ropa, las medias, ropa interior, las franelas, los jeans, absolutamente todo. Y esto es sencillito. Estos son flores secas que en el próximo programa les voy a enseñar cómo hacemos nuestras flores secas, porque esta flor seca que ustedes ven acá es el eucalipto disecado. Para luego hacer estos saché. En un bol vamos a mezclar todas las flores secas que tengamos, palitos, ramitas, aquí hay pino, aquí hay hojitas de eucalipto, aquí hay claveles. Estos son claveles que están disecados. Los vamos a mezclar y una vez mezclados, le vamos a rociar lo que acabamos de preparar, que lo hicimos en casa. Lo vamos a rociar y una vez rociado, lo mezclamos y yo quiero que tú huelas esto también. A ver. ¡Wow! Espectacular. Es que huele divino. Divino. De verdad que huele divino. Bueno, una vez mezclado, pues sencillamente vamos a llenar nuestros saquitos con todo esto que ya hemos preparado, que tiene olor. Mariesca, ¿cuánto tiempo duran estos saquitos con el olor? ¿Hay que estarlos recargando cada cierto tiempo? Sí, los podemos recargar. Esto dura muchísimo tiempo si los recargamos de olor. Esta mezcla, por ejemplo, puede durar unos 15 días así con el olor de hoy. Y además es súper lindo, es un factor decorativo hermoso. Es espectacular, es un detalle bellísimo. A estos saquitos, voy a agarrar esto prestado de este saquito para que ustedes lo vean en vivo. A este saquito le voy a colocar un pabilito donde lo voy a cerrar y si quiero darle un poquito más de olor, le voy a colocar la ramita de canela con una hojita seca, también acá en la punta. Sencillamente lo amarro y para darle aún más olor, si quiero, esto es opcional dependiendo de cuánto olor queremos, pues al final podemos terminar de rociar con la mezcla que acabamos de hacer. ¡Fantástico! Y esto esperamos que se seque y lo colocamos en las gavetas de nuestro clóset. ¡Bellísimo! ¡Bellísimo, Mariesta! Vamos a ver entonces la tercera opción, donde me mencionabas que hay eucalipto natural. Esto es una opción que les traigo para nuestros baños. Esto yo lo practico en mi hogar y les confieso que es algo fabuloso y un éxito rotundo. Colocar en cestas o en cualquier florero que ustedes tengan eucalipto natural. Esto impregna los baños. Entra en el baño y va a oler fresco, limpio. Y el eucalipto es perfecto para esto. Y además me atrevería a agregar, Martínez, que en el momento de la ducha, cuando estamos con el vapor, pues eso hace que el eucalipto, bueno, limpie todo el ambiente. Todo el ambiente, niveles de energía, es algo además en otro tema que totalmente. A esto, Cesaria, mira, traje estas ideas que me encantan, que son jabones con olor. Todos estos jabones tienen olores, los pueden conseguir en tiendas, en el mercado, donde lo puedan conseguir, en tiendas de hogar. Y fíjate que pueden hacer alguna composición con los jabones de olor, pueden incluso abrirlo. Aquí hay jabones que son de forma, esta es una flor que también huele divino. Lo podemos colocar, lo tapamos, colocamos el potecito con una de las flores secas. Y con esta misma flor seca, pues fíjense qué útil que hemos utilizado lo que preparamos en casa. Colocamos, aromatizamos, colocamos una flor hecha de tela. Y miren qué belleza esta composición, perdona. Ay, 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 no te preocupes. Para tener en nuestro baño de visita. Y así todos los que entren van a decir, wow, qué divino. Wow, qué divina esta propuesta la que nos regalaste el día de hoy, Mariesca. Muchísimas gracias. Espectacular. Voy a hacer todas las opciones en mi casa porque no hay nada más rico que entrar a nuestro hogar y que huela todo delicioso. Hay que marcar recuerdos y esos entran por el olfato. Así que muchísimas gracias, Mariesca. Y quedan en la memoria. A ti, Gisaria, me encantó. Totalmente para tener esa memoria de, bueno, olores en nuestra casa. Gracias a Mariesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!